¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero estar en tener un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío Boogie antes del olvido. No tengo ni idea de cómo es, es una pista de eso, entonces vamos directo a cómo se hace este desafío. Bueno amigos, para hacer este desafío tenemos que venir exactamente a esta ubicación. Y es que es acá, donde les enseño en el mapa, esta casa de aquí. Justo tenemos que venir a esta zona. Y una vez estando en esta zona, lo único que tenemos que hacer es bailar. Una vez que bailamos, ya tenemos nuestro desafío Boogie antes del olvido. Una locura, lo sé, no tiene ninguna referencia que tengas que bailar en esta zona, o sea, no lo hay. Pero bueno amigos, con eso tenemos nuestro desafío Boogie antes del olvido. Espero este video les haya servido, les haya gustado mucho. Ya saben que si les gustó pueden compartirlo con sus amigos, no olviden suscribirse, utilizar el código Sasuke V3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.